Tenemos aquí al Galaxy Note 10 Plus nuevecito, así que vamos a hacer el unboxing para ver qué encontramos dentro de su caja. Y comenzamos conociendo un poco la caja parte frontal, vemos el S-Pen en color azul, principal característica diferenciadora al teléfono y el nombre Note 10 Plus, que es la versión más grande. En el lateral no encontramos nada, pero en la parte trasera mucha información incluyendo algunos detalles de lo que encontraríamos dentro de la caja y está la versión de 256 GB. Acá dice el nombre completo, Samsung Galaxy Note 10 Plus y en la parte inferior encontramos ya detalles del dispositivo, superior no encontramos nada. Así que vamos a abrir ahora sí esta caja para ver qué encontramos por dentro. Lo primero que vemos es la herramienta para extraer el cajón de la ranura SIM y ranura micro SD, ya que este dispositivo tiene también ranura micro SD, algo que no encontramos en la versión regular. Abrimos esta cajita y vemos una guía para comenzar a utilizar el dispositivo, bastante básico, la colocamos al lado. Y ahora sí encontramos el teléfono, vamos a ver qué color nos enviaron y wow, es el Aura Glow, que es bastante brillante, atractivo, sin duda el color más novedoso. Vamos a encenderlo y a seguir con el unboxing. Encontramos una cubierta, no sirve para nada. Y tenemos aquí el adaptador que ahora este que incluye tiene carga rápida de 25 vatios y es USB tipo C en vez de USB regular como habíamos visto anteriormente. Tenemos una pequeña cajita donde encontramos también el adaptador de USB regular a USB tipo C, como hemos visto en otras generaciones. Abrimos el lado de la cajita, bastante interesante esta cajita. Encontramos ahora sí lo que son las puntas del S Pen que podemos cambiar con la herramienta para extraerlas. Vemos aquí una en color blanco y otra en color negro. Seguimos aquí y esto ya no tiene nada más. Siguiente componente es esto que es el cable de carga. Ahora en los dos extremos tenemos USB tipo C, algo que hemos visto en algunos teléfonos como los Pixel, pero no hasta el momento en teléfonos Samsung. Es posible que esto es lo que ayude también a tener una carga más rápida. Y encontramos ahora sí los audífonos por primera vez, unos audífonos USB tipo C en un teléfono de alta gama o teléfono insignia de Samsung. Vamos a intentar sacarlos de esta caja que no siempre es tan sencillo. Tenemos aquí los audífonos que son AKG, que es esta empresa que obtuvo o adquirió Samsung ya hace algunos años. Tiene también control para el volumen, micrófono y como mencionaba, tiene puerto USB tipo C en vez de regular ya que este teléfono no tiene conector de 3.5 milímetros como antes. Se siente de bastante buena calidad ese cable. El otro aspecto son las almohadillas. Tenemos dos opciones, una más grande y una más pequeña. Y ahora vamos a quitar todas las cosas y dejar tan solo el teléfono para conocerlo un poco mejor, ya que es sin duda lo más importante que encontramos en esta caja. Tenemos aquí el teléfono, la pantalla inicial, podemos ver los bordes muy pequeños. Este teléfono tiene una pantalla 6.8 pulgadas y la cámara frontal integrada en la pantalla en el centro. Algo interesante que cuesta tiempo para acostumbrarse sin duda será que tiene todos los botones en el borde lateral izquierdo y en el otro no encontramos nada. Igual este teléfono trae un protector de pantalla incluido que lo puedes quitar o no, pero te lo están incluyendo totalmente gratis. Cámaras traseras muy interesantes, tenemos tres y una de tiempo de vuelo que es la principal diferencia que tiene con el Note 10 regular. Mencionaba, no tiene conector de audífonos, bocina USB tipo C, el lápiz óptico que deberíamos sacarlo, color azul, bastante, creo que se ve muy bien de pronto en la espalda del teléfono, muy bonito. Es ahora solo una pieza, lo cual Samsung dice que puede ser más resistente o duradero que la generación anterior. Y tenemos en la parte superior lo que es el cajón que mencionaba anteriormente. Este es el auricular donde puedes escuchar las llamadas. En cuanto a especificaciones rápidamente, tiene un procesador Snapdragon 855 aquí en Estados Unidos, Exynos 9825 en otras partes del mundo. Tiene 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento o 512 en otra opción. Y como mencionaba, tres cámaras, una de 12, una de 16 y la otra de 12 con diferentes perspectivas, mientras que el de tiempo de vuelo es para detectar la profundidad. Y este ha sido el unboxing y conocimos un poco más de este teléfono, pero visiten cines.com diagonal S para conocer más sobre el Galaxy Note 10 y Note 10 Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!